¡Ajá! 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 Tal vez caminando de fastidio en mi alma y logré olvidarte y al fin descansar. La noche está triste, la fe se va a llorar, desde que te fuiste nunca me abandona. Los árboles secos, la caída desierta, la casa está muerta y la no hubo tu voz. Tal vez en su busca escribiendo un pantalma, sabiendo que nunca lo hace alcanzar. Tal vez caminando de fastidio en mi alma y podré olvidarte y al fin descansar. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!